¿Cuánto? 94 No, no, no Tienes 18 Tremenda revelación que se lanzó el conductor del programa Ventaneando, Pedro Sola en plena celebración del cumpleaños número 94 de la ceñito Silvia Pinal La gran dama del cine, en compañía de amigos y sus familiares celebró una fiestecita adelantada para conmemorar sus 94 añotes y es que la mujer está muy bien parada para la edad que tiene Sin embargo, mientras se transmitía el festejo en Ventaneando Sola dejó a más de uno perplejos al revelar un dato acerca de la actual edad de la cumpleañera y es que, haciendo cálculos, el conductor comenzó a cuestionarle la edad pues según él, la reina del drama no estaría cumpliendo la edad que se le festeja sino otra Afirmó que la edad real de la actriz es de 97 años y mencionó argumentos que respaldan su versión Sus compañeros no podían creer lo que escuchaban y es por eso que Pedrito usó su edad afirmando que si él tiene 77 años y Enrique Guzmán tiene 4 años más que él las cuentas no son las correctas dando a entrever que Silvia estaría ocultando su verdadera edad Enrique Guzmán tiene 4 años más que yo Yo tengo 77, entonces tiene él 82 Bueno, Silvia tiene 15 años más que Enrique, entonces 97 Dijo el economista dejando atónitos a todos los demás en el set No obstante, pese al datazo que acababa de revelar dijo no tener intenciones de generar alguna polémica o meterse en broncas con la actriz de Milka Y es que no sería solo el presentador quien habría puesto en duda la edad sino el propio hijo de la rubia Luis Enrique Guzmán ¿Quién sabe? Ella pudo haber cambiado su acta de nacimiento en algunos otros momentos Entonces no sabemos qué edad cumple bien 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 Pero calculamos que 94 Señaló cuando se le cuestionó la edad de su madre Al parecer en algún momento de su trayectoria actoral La princesa del cine mexicano modificó su acta de nacimiento ¿Será esto cierto? Pues a través de los años hemos visto cambiar mucho físicamente al artista Debido, claro, a que la edad poco a poco fue avanzando Desde muy joven se destacó como modelo en la empresa Kodak Pues su belleza y su escultural cuerpo deslumbraba a todo aquel que la viera Poco a poco fue obteniendo papeles en la pantalla grande En 1949 debutó con la película Dos pesos la dejada Y hasta llegó a actuar junto a Pedro Infante en La mujer que yo perdí Llegando a marcar un hito en su carrera Pero la vida de la guapa muchacha cambió de rumbo Al convertirse en madre por primera vez a sus 18 años Cuando tuvo junto a Rafael Banquiel a su primogénita Silvia Pazquel Además, luego llegó a su vida la cantante Alejandra Guzmán y Luis Enrique Siendo un ícono ya no solo actoral sino también maternal Tras años en el espacio del entretenimiento mexicano Silvia ha tenido algunas complicaciones de salud debido a que ya es una persona de la tercera edad Y aunque se mantiene al margen de la vida pública Solo aparece en momentos importantes Más son pocas las veces que se le ve ¿Pero es Silvia la mujer más longeva del espectáculo mexicano? Pues luego de la reveladora confesión de Pedro Se puso en duda de si la dinastía final es la mujer con más edad En realidad hay otro que se lleva este título Pero antes recordemos quiénes son los famosos más viejitos en México Y que aún siguen vivitos y coleando Tenemos a la actriz mexicana María Victoria Quien cumplió 97 años el pasado 26 de febrero Y también al reconocido actor Sergio Corón Famoso por su papel en la telenovela como dice el dicho Quien a la fecha tiene 95 años Pero la persona que fue la más longeva en el mundo del entretenimiento mexicano Fue sin duda el actor Ignacio López Tarso Quien falleció a sus 98 años en el 2023 Sin duda sí que vivió mucho y también se robó una que otra lágrima al partir de este mundo Entonces al final no sería la más longeva Pero creemos que podría estar a punto de alcanzarlo Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Crees que Silvia miente al decir su edad? ¿Será que sus hijos no quieren que se sepa? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú ¿Eres fan de la diva de México? Y ahí lo tienen mis chismosos Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos ¡Gracias!